¿Dónde me dio el peso viejo? Ya ve, ahí ese que me quedó, ya otro te lo venía. Por eso, me mire, le voy a decir algo. Si usted me conociera, nunca habla. Mire, o yo y Garo están ahí, le dice Garo a Poyogio. Llame para la tele. ¿A cuál tú quieres más? A los dos iguales. Mire, usted no me convence a mí. Usted no me convence a mí. ¿Usted qué es la cosa? Se me rompe la mano y le doy el peso. ¿Quién tiene razón? Yo estaba ahí, a Garo. ¿Quién tiene razón? A Garo, con lo cual. Yo he acostado en el suelo. Usted es un hijo de su madre, decía madre. Usted es un cincón a su madre, para que no me toque. Y mire, su madre la quiero mucho, porque es muy feliz. No la quiero, en serio. En serio, pero usted es un hombre malo. Usted no sirve. Usted quiere que le den obligado. Quiere ponerle la debilidad al pendejo. Mire, el único hombre en el mundo, para que se calle, que tiene respuesta para todo. Soy yo. ¿Qué hago? Pregunta que no la puedo contestar. ¿Cuántas veces yo he ido a tu casa y te he pedido? Mil veces. Yo. Yo. Mire, maldeseo. Pregunta que no la puedo contestar. Mire, maldeseo. Me lo llevo en la mano. Yo, eso. Comparte la boca de la cara. Yo soy nieto, coño. Mente, metete la boca con la boca. A ver.